Yo soy el rey toreando a los guardias y hoy no me quedo sin pan Tal vez cuando llegue el ramadán y queda un rato El rey a prueba de espadas, qué horror, qué bestias son Yo soy pobre pero un señor ¡Rata! ¡Fresco! ¡Alto! ¡Atentos! A ver si ahora me alcanzan De la corda se no bajan Pobre de Aladín, ha llegado el fin, ¿dónde estará mi amigo Abú? ¡Qué gran roja y pillo es este chico! Siempre haciendo el golfo en el bazar Yo le nado el día que me lo fico Yo no soy así, tengo que vivir, solo un bocadillo no es mucho pedir El rey salgo en camuflaje, no hay quien me meta en prisión Quizá venga bien un callejón ¡Aquí está! El rey en un corderito, el as que escapa al final Creo que esto va a acabar muy mal ¡Alto! ¡Pello! ¡Jabú! ¡Fresco! Vamos a entendernos Ven aquí, ojitos tiernos Yo no soy así, tengo que vivir No podéis dejarme ir ¡No! ¡Cogedlo! ¡Que no escape! ¡Ladrón! ¡Llorendo! Creo que ha ido por allí ¡Mirad! El rey burlando en boscadas La ley me quiere atrasar Da igual, soy mucho más listo Son más, lo tengo previsto Chao, chao Tengo una salida, es la despedida ¡Solo tengo que saltar! ¡Gordar! ¡Pero qué hacéis! ¡Que se va a escapar! ¡Idiotas! A veces es demasiado fácil